bueno chicos estamos en un nuevo vídeo de brawl stars para el canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización navideña y en este caso una filtración de la tienda chicos al parecer es una especie de filtración no sé si es por cien por cien real ni mucho menos convirtió esta información aparece en reddit y de verdad que últimamente estando muchísimo tipos de vídeos porque por así decirlo hay muchísimas filtraciones que no se sabe si es cien por cien real pero de verdad que esto va a merecer muchísimo la pena vale chicos mientras voy a poner por aquí de fondo lo que viene siendo unos unas partidillas vale para que veáis y tal partidillas de fondo mientras os pondré por aquí la imagen chicos que se ha filtrado de la tienda de la nueva actualización chicos esta sería la tienda navideña al parecer es una especie de filtración que ha salido y como podéis ver chicos bueno una filtración o idea por así decirlo vale tener en cuenta que la en la en red y ponen ya hace ya ha de ser filtraciones como ideas para próximas actualizaciones en este caso no sé si es una idea o es una filtración pero igualmente como podéis ver chicos aparece lo que viene siendo cajas vale las cuales puedes comprar por bolitas de navidad vale las bolitas que ponen que ponen en los árboles de navidad pues al parecer estas bolitas en el juego pues costarían no sé si dinero y tal pero por lo que he podido leer en reddit aparece esta información que os voy a contar vale estas bolitas de navidad se pueden conseguir tanto en mapas vale jugando partidillas por así decirlo aleatorias es decir que en el mapa lo mejor estás matando a alguien cuando matas a un jugador algo te aparecerá una bola recoges y supongo que se quedará guardada en tu perfil o directamente también se podrán conseguir en lo que viene siendo pues eventos que organice navideño brawl star vale o supercel por así decirlo esto es lo que han dicho en reddit vale que al parecer estas bolitas se consiguen a través de eventos que va a organizar supercel en esta actualización navideña y también en mapas que no sé cómo lo pondrán en mapa a lo mejor sería en plan tipo matas a alguien y a lo mejor esa persona te deja la cajita y una bolita oye que estaría bastante bien esta idea mola bastante como ya os digo porque te puedes comprar lo que viene siendo cajas como cositas de la tienda si estaría bastante vale pero que bastante bien yo creo que esto que más que una filtración es una idea vale mayoritariamente porque no lo veo yo literalmente no lo veo para esta actualización ya que es demasiado heavy no lo voy a negar es demasiado heavy vale pero sería la tienda navideña que pues bueno la actualización estamos a nada de la actualización no sabemos nada la brawl tal no ha sido por así decirlo tampoco incorporada y la verdad que nos tiene a todos los jugadores bastante expectativos vale a ver qué es lo que ocurre vale chicos pero bueno yo creo que la verdad que se está liando bastante aquí como podéis os he enseñado sería la tienda navideña vale una especie de filtración de la tienda navideña y la verdad que estaría bastante pero que bastante bien vale chicos en este caso voy a dejar por aquí el vídeo ya chicos de recuerdo que si queréis un saludo por favor dejármelo por los comentarios pero antes que nada vale tengo que enviar dos saluditos un saludito un saludito para César Quintana vale que me pidió un saludito en el vídeo y también chicos pues otro saludito a nuestro gran compañero a torra el bandolero vale un saludito para César Quintana y otro saludito para torra el bandolero ya sabéis chicos que es de que si queréis un saludito lo tenéis que dejar por los comentarios y al final de todos los vídeos pues tendréis vuestro respectivo saludo así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo dejar un pedazo de like y compartirlo que se agradece bastante y nos vemos en el próximo vídeo de pero no estar adiós y 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